¡Boom, niggi! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de BJStayles, espero que se encuentren muy bien hoy. Hoy, 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 tenemos un nuevo video, reacción de Corona, la canción se llama Toy de Gira, yo también me equivoqué, yo pensé que la foto que yo subí al Instagram era porque estaba promocionando una gira ahí por Bolivia, porque el hombre, tú sabes, el hombre ya se mueve, ¿me entiendes? Nada, lo dejé pasar y después me escribieron, BJ te reacciona a la canción de Corona, yo no sabía hermano, te lo juro, me ha agarrado frío. He flipado, como quien dice aquí en España, estoy flipando tío. Pero nada chicos, vamos a comenzar con la reacción, ya dije ya que si hay artistas nuevos que quieren que les reaccione a sus temas, artistas que de repente quieren un mayor alcance, escríbanme que yo voy a estar haciendo una encuesta y voy a estar reaccionando a todos ellos a 5, a 4, a 3 en un solo video. Así que por favor, escríbanme en el Instagram, suscríbanse al canal, déjenme aquí un mensajito que yo los voy a estar mirando. También quería contarles que he abierto un Patreon ya que mi canal no monetiza y de algo tiene que vivir de pan, vive el hombre. Así que he abierto un Patreon, los que me quieran apoyar, chévere, los que no, no se preocupen amigos, el otro año será. Todavía no hay nadie, pero espero que haya alguien ahí. Así que sin nada más que decir amigos, hoy día vamos a reaccionar a Toy de Gira de Corona de Cruz Santa. Vamos a darle perros. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es este ritmo? ¿Qué es este ritmo? ¿Ritmo picarón ahí? ¿Qué? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué está pasando aquí? Espérate. Con guitarra y todo todavía, bro. Voy tres días, tres días, sin dormir, sin dormir, de mi casa solo quiero salir, no trabajar, no me quiero divertir, hoy me levanté con muchas ganas de vivir. Esto no es, esto no es una canción común y corriente, ya lo veo. ¡Ese gato loco! ¡Gato loco! ¡Se está prendiendo una vela, hijoputa! ¡Dios! ¿Qué es esto, hermano? Es como un rock, algo así, ¿no? Un alternativo. Quiero mis canciones en la escuela, pero me cago en los directores, me la pela. Estoy viviendo, trabajando, haciendo lo que más me gusta. ¡Me escuchaste bien, hijo de puta! ¡Woo! ¡Oye, qué bueno, bro! ¡Qué buen cambio, hermano! ¡No, no, no! ¡Genial! Muy, muy bueno, muy bueno. Alegrao, este pecho criollo. He visto que a muchos les gusta que diga pecho criollo, ¿no? Yo no soy tu perro pa' seguir tu ruta. Estoy viviendo como a ti te asusta. ¿Por qué? Estoy de gira, 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 estoy de gira. No me mira, estoy de gira, no es mentira. Doy que la nota que tengo, carajo, no se me expira. En el auto estoy de gira. En el boliche estoy de gira. En el trabajo estoy de gira. En el cine estoy de gira. En mis clases estoy de gira. Con mis locos estoy de gira. Si me ves en el semáforo colgado estoy de gira. ¡Chel, chel, chel! No me lo esperaba, ¿eh? Estoy tomando agua pa' digerir porque esto, esto es, es algo fuera de lo común. Fuera, fuera de lo común, en serio. Fuera, suscríbete. Fuera de lo común. No, no, por favor. Quiero en los comentarios, quiero en los comentarios que me digan qué género musical es esto. Por favor. Para mí es algo como rock, algo así. Dígame, por favor. Alejandra, que vengan todas juntas con mi banda. Espérate, ¿qué estaba comiendo ahí? ¿Qué estaba comiendo? Por favor, dígame qué es lo que estaba comiendo este señor. ¿Qué es lo que estaba comiendo este señor? Me alucina porque está buenanga. Esta noche voy a ponerme yemanga. Esta noche voy a ponerme yemanga. Cuando te pones yema es cuando estás un poco pasado, ¿no? Cuando ya te has excedido. Le está dando besos la pelada al hombre, ¿eh? ¡Calvo! ¿Qué es eso? Quiero saber qué es eso. Yo quiero probar. Que vengan todas juntas con mi banda. Facturando, está subiendo la demanda. Y que Dios me bendiga la boliganga. Que Dios me bendiga la boliganga. Boliganga. Estoy de gira, 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 estoy de gira. No me miras, estoy de gira, no es mentira. Estoy que la nota que tengo, carajo, no se me expira. En el auto estoy de gira, en el boliche, estoy de gira, en el trabajo, estoy de gira. En el cine, estoy de gira, en mis clases, estoy de gira. Ay Dios, sería buenísimo que recortan esta parte de Corona O que la pase Corona mismo Y que los brothers estos de TikTok, de YouTube Que se meten a clases de Zoom Pongan este huevón ahí con sus tracks Estoy loco, hoy de gira Si me ves en el semáforo colgado, estoy de gira No, loco, que me dieron, loco No, que me dieron, que buen trip La Real Academia del Trip ¿Qué termine? No, no 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 ¿Quieren que termine? No, no, no No! 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 No lo puedo creer! What? What? Que? 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 What the fuck hermano? Que bonito! Que? What the fuck? What the fuck hermano? Estoy de gira, estoy de gira, estoy de gira what the fuck hermano? Que bonito webon, que? Que bueno, que buen tema hermano Ha subido un nivel hermano de verdad, ha subido un nivel este cabrón Estoy de gira, 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 estoy de gira No me mira, estoy de gira, no es mentira, estoy que la nota que tengo cara, o no se me expira Con Frank Estoy de gira Con Senji Estoy de gira Con Gato Loco Estoy de gira Loco Yang Estoy de gira Con el Profe Estoy de gira El Profe es el Profe Estoy de gira Mamá, estoy de gira Mamá, estoy de gira ¿Y Leo? ¿Dónde está Leo? Por favor, exijo a Leo Leo on the drone Aquí te llevo papi, aquí ¿Qué fue? ¿Estás yema? Como pueden ver Este panorama es así ¿Qué vamos a hacer? Juro No quiero que de repente levantéis No pilléis a nadie aquí Diga lo que hicieron De pronto antes Que me hagamos con las dos Y dejemos solo aquí Juro a las dos Juro a las dos Juro a las tres Es el pie Se nos ha ido Este men también se las trae Este es un perro Este es un perro Está muerto el hombre Muertísimo Si no me equivoco Ese era Jimbo No sé qué dijo al final No entendí bien Pero Qué bueno De verdad Qué diferente Qué es lo que está sacando Este hombre De verdad Es sorprendente Hermano Es sorprendente A mí me gusta mucho El tema de Corona Porque Está tratando de sacar Dembow Ha sacado Trap Un poco Podría decir Drill Por ahí Rap ¿No? Rap Ese rap De por ejemplo De De fúmala O no sé hermano Hay mucho 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 Trápico Inglés Por ejemplo No sé Está muy bueno Las variaciones Que está haciendo Me gusta mucho Las apruebo yo Ex Las apruebo yo Las aprueba todo el mundo Está muy Muy bueno De verdad Muy bueno Yo creo que debería Tener mucho apoyo De la gente De mi parte Mucho apoyo Vayan a ayudar A su artista Que es Corona Que representa A Bolivia De puta madre En serio De puta madre Así que Nada amigos Acá este fue su causa Su amigo moreno Su amigo peruano Pecho Pecho criollo Nos vemos En un próximo Vídeo Bye Tienes ¡Gracias!